bueno buenos días hoy vamos a tomar de ejemplo la familia de murciélagos que vive en el mismo palo con los guacamayos ya que son murciélagos salvajes no hay nada que hacer además de que se están estirando pues los cojo de ejemplo porque realmente no es muy buena idea mezclar a tu perico a tu cotorro o a tu loro con otras especies o sea perros gatos otras aves o algunos reptiles porque porque siempre existe el riesgo de una transmisión de una enfermedad de un ave o un mamífero como ha pasado en la naturaleza entre otras cosas por eso es algo que no se suele recomendar además de que pueden pasar accidentes en el caso de los murciélagos salvajes como lo son estos que vienen justamente junto a los guacamayos y irónicamente mis guacamayos nunca les hacen nada extrañamente pues obviamente al ser este un sitio de conservación yo no voy a hacer nada al respecto pero claro está que siempre es un riesgo que ellos mantengan acá junto a mis loros porque les pueden pegar alguna enfermedad en especial los murciélagos que son uno de los pocos animales que se enferman o adquieren virus más no sienten los síntomas pero si los pueden transmitir a otros animales lo cual ya ha pasado con pollos y cerdos más que todo por lo tanto hay que tener eso un bastante presente siempre mantener a nuestras aves y a nuestros pericos lejos de ciertos animales o animales salvajes claro está en el caso pues la familia murciélagos vive feliz como una lombriz son fructíferos se la pasan comiéndose todas las frutas del bosque junto a los loros